Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Diana Lissé Torres Cortés y les vengo a preguntar el valor de libertad. Proclamo en voz alta libertad de pensamiento y moral que no piense como yo. Voltaire. Definición. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Etimología. De latín, libertas, atis. Antivalor. Esclavitud. Sumisión. Servidumbre. Sobretimiento. Yugo. Sujeción. Dominio. Opresión. Explotación. Tiranía. Despotismo. Abuso. Vejación. Abuso del valor. El ejercicio del libertinaje se le acopla más al comportamiento del adolescente y los adultos jóvenes, por ciertas acciones y decisiones que tomamos, siempre y cuando tienen su total derecho de hacerlo, pero nuevamente, sin ninguna conciencia moral que les ayude a pensar en las consecuencias. Este tipo de comportamiento nos hace darnos cuenta de que no solo se centra en los conjuntos ya mencionados, sino que se expande hasta los nuevos mandatarios y líderes importantes de nuestra sociedad. Presidentes, estrés de la música y cine, medios de comunicación, marketing, etc. Por ejemplo, frases como Estoy en mi pleno derecho de expresarme mientras violan otros derechos, así como daños a la propiedad privada o difamación. Antecedentes. 1. La Guerra de Independencia Estadounidense, 1735-1783. 2. La Revolución Francesa de 1789. Antecedentes. 1. La Guerra de Independencia Estadounidense combinó los problemas de la libertad individual con los de la libertad nacional, propios de la creación de un nuevo Estado. 2. La Declaración de Independencia proclamó la libertad frente a Inglaterra y la Constitución de Estados Unidos, cuyas diez primeras enmiendas, siguiendo el modelo del Bill of Rights, contienen la nominación de los derechos civiles, supuso en el primer elabón en la cadena de las sucesivas constitucionales nacionales. Antecedentes 2. La Revolución Francesa destruyó el sistema feudal en Francia y estableció el sistema del gobierno representativo. La Ilustración, cuando el lector de la Revolución Francesa definió la libertad como un derecho neutral del hombre a actuar sin indiferencias de ninguna clase, al tiempo que estableció la necesidad de limitaciones a la libertad para con ello procurar la existencia de una conexión social propia. Entrada la teoría del origen divino del poder real, las nuevas teorías ponían el fundamento del poder en el pueblo y que la tiranía comience cuando, ignorando esa procedencia, se violan los derechos individuales. Precursores 1. Miguel Alu y Costilla Hacienda del Corralejón, Pénjamo, Uy, Néstor de Guanajuato, 8 de mayo de 1753 a Chihuahua, Chihuahua, 30 de julio de 1811 2. Martin Luther King Atlanta, 15 de enero de 1929 a Memphis, 4 de abril de 1968 1. Fue un sacerdote militar novohispano que destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México, que inició con un acto conocido en la historiografía mexicana como Grito Dolores. Dirigió la primera parte del movimiento independencista, pero tras una serie de derrotas fue capturado el 21 de marzo de 1811 y llevado a presionar a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y fusilado el 30 de julio. Precursores 2 Fue uno de los defensores más conocidos del siglo XX que impulsó el cambio social de manera no violenta. Nació en Atlanta, Georgia, decepcional de otra de oratoria y de un coraje personal. Este pastor baptista atrajo la atención nacional en 1955, cuando fue arrestado después de liderar un boicot en Montgomery, Alabama, de la compañía de transportes para exigir que los afroamericanos renuncien a sus asientos para accederlos a los blancos o permanecer de pie o sentarse en la parte trasera del autobús. Durante la década siguiente, habló, escribió y organizó protestas no violentas y manifestaciones masivas para llamar la atención sobre discriminación racial y para exigir la legislación de derechos civiles para proteger los derechos de los afroamericanos. En 1963, en Brigham, Alabama, Luther King realizó manifestaciones masivas pacíficas guiadas que la fuerza de la política blanca. Los enfrentó como perros a la policía y mangueras contra incendios, creando una controversia que generó grandes titulares de periódicos en todo el mundo. Características Igualdad Autodeterminación Voluntad Igualdad Solo se da entre personas, ha de haber una igualdad en la distribución de los bienes esenciales para la dignidad del hombre, aunque habrá desigualdades naturales como la fuerza, la inteligencia. Todos son iguales del derecho a pesar de sus desigualdades, tienen derecho a participar de la dignidad humana. Autodeterminación Decisión consensuada de los habitantes de un territorio o unidad territorial sobre un futuro estatuto político. Voluntad Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Clasificación Libertad de expresión La libertad de expresión es la capacidad de poder dar a conocer todo lo que queramos que sea verdad o mentira. Informar a la comunidad sobre los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. La libertad de culto es poder elegir y decidir a qué dios o dioses adorar, sin ser prejuiciado o discriminado, por ser diferente, poder expresar respeto hacia una deidad u otra. La libertad de prensa es poder transmitir toda la información local, nacional e internacional, siempre y cuando ésta no afecta a nadie ni dañe las emociones del prójimo. Ventajas 1. Respeto a las libertades individuales 2. Respeto a los derechos humanos 3. Respeto a la propiedad privada 4. Respeto al libre comercio El Estado debe proporcionar únicamente el marco legal y económico para que la sociedad se desenvuelva sin trabas, aparte de ecuaciones como la seguridad nacional y cosas por el estilo. Aplicaciones 1. En los resultados internacionales con países extranjeros siempre va la libertad de elección para ambas partes. 2. En la vida diaria de cada individuo se debe llevar a cabo el valor de la justicia para llevar una vida plena y satisfactoria. Ejemplos 1. El movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando miles de estudiantes fueron asesinados por expresar su inconformidad. 2. La independencia de México El 10 de septiembre de 1810, cuando el pueblo mexicano expresó la injusticia. 3. La revolución mexicana, el 20 de noviembre de 1910, cuando se levantaron en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Algunas frases son 1. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Franz Gilspreiser 2. La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo. Hermione de Stoll 3. La libertad no tiene su valor en sí misma. Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. 3. Ramiro de Matsu 4. La libertad no tiene su valor en sí misma. Hay que apreciarla por nosotros, sino que cada quien haga lo que le corresponde. 4. En la siguiente liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de libertad. 5. La libertad es solo el comienzo para un mundo donde no exista ningún problema social, donde todos podamos coexistir sin alteraciones, sin corrupción, sin guerras. 6. Pero es cuestión de todos ayudar, pues, si bien, la fe mueve montañas, pero se necesitan más personas que crean en eso, que juntos llegamos a ser tan libres como en un principio éramos. 6. Y bueno, su servidora, Generalice Torres Cortés, del 7103, del Especial de Laboratoriedad Estacrínico, del primer semestre, BOBC. Y como decía, termino. Proclamamos alta libertad de pensamiento y muere el que no piense como yo.